High Quality Jouncey man, yeah, Jouncey man, yeah, Jouncey Mira soy un cabrón, yeah Soy un cabrón, se la pego a todas Me tiro a esta, me tiro a la otra Mala mía, es que me ensorra Está ahí con la misma, yo la quiero a todas Me la tiro gorda, me la tiro el lender Me tiro a la doña, con ella se aprende No sé si me entiende, es que soy un puto Mami comprende, soy un prostituto Yo la enamoro, yo la he chulo Pa' que se obsesionen y me den el culo Hago que se dejen de novio fatulo Y no la quiero después que ella culo Le hago cartita, le escribo poemas Y a las dos semanas estoy con otra nena La hago llorar, me hacen una escena Pero hablando clara a mí no me da pena Una conmigo jugó y ahora con todas yo juego En mi corazón no hay amor Yo no tengo sentimientos Una conmigo jugó y ahora con todas yo juego En mi corazón no hay amor Yo no tengo sentimientos Juego con sentimientos y con los corazones Pero es que en verdad odio las relaciones Que Dios me perdone por las ilusiones Que soy adicto a los mujerones Siempre meto en bús de las cobes pendejas Y quiero dejarme formo una pelea Le dejo confusa, me voy pa' la usa Me invento algo, cualquier excusa Le invito a salir, me fui con la amiga La dejé plantar, la dejé vestida Al otro día vino con la tía Y me dejó el carro en goma vacía Estoy con una y mientras me la tiro De otra me acuerdo, me vengo y me río Ya borré mi viaje, tanto que corrío Me metí con la deca y me busqué un lío Dándole al tembleque, la dejé en el teque Verlo en papadio, tú no quieres que pesque Pero hay tantos culos que uno se buquea Dos, tres bien lindos, una que otra fea Que le doy en cuatro, encima la azotea Una con amor, la otra me golpea Una que me lava, la otra mapea Una que cocina, la otra me frega Una conmigo jugó y ahora con todas yo juego En mi corazón no hay amor, yo no tengo sentimientos Una conmigo jugó y ahora con todas yo juego En mi corazón no hay amor, yo no tengo sentimientos Yeah, yausime, yausime, yeah L.A. Loco Mildy Real, nigga Loco Mildy Real, nigga Durán The Coach High Quality On the beat On fire De la Real Music, baby Boy Wonder Chosen few The new generation, motherfuckers Uh-huh, yeah Aeee Fui BYE Gracias.